Agarrón entre María Fernanda Carrascal y Katherine Miranda por reforma laboral. Debatamos, pero sin mentiras. Carrascal del Partido Colombia Humana es la ponente de la reforma y defensora de esta iniciativa, mientras que Miranda es de la Alianza Verde y crítica del proyecto de ley. La reforma laboral propuesta por el gobierno Petro y que regresó a debate en el Congreso de la República, enfrentó al oponente de la iniciativa, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, con la también senadora Katherine Miranda. Miranda del Partido Alianza Verde sostuvo en una entrevista que le preocupaba el impacto que este proyecto pueda tener en la economía del país, pero la congresista Carrascal del Pacto Histórico Colombia Humana le respondió que debatieran sin mentiras. Luego de que la representante a la Cámara por el Pacto Histórico vio una entrevista que Miranda tuvo con el tiempo en la que le preguntaron con respecto a la reforma laboral y la legisladora del Partido Alianza Verde expresó que le preocupaba el impacto que podría tener en las empresas pequeñas, medianas y emprendimientos que quieren estar en la legalidad. Por este motivo Carrascal le contestó que, oye, arroba Miranda Bogotá, debatamos pero sin mentiras ni distorsiones. La hashtag reforma laboral va. La publicación de la congresista perteneciente a la comisión séptima de la Cámara de Representantes cercana al Gobierno Nacional iba acompañada de un video en el que exponía sus argumentos, contestándole a las palabras de Miranda con respecto a la reforma laboral en la entrevista antes mencionada. En el video, la congresista María Fernanda Carrascal dirigió un mensaje hacia su colega Katherine Miranda, resaltando la importancia de predicar con el ejemplo para contrarrestar las mentiras. Carrascal evocó un episodio del año 2010 cuando Antanas Mocos, candidato a la presidencia, enfrentó una campaña de desinformación que auguraba una hecatombe si resultaba elegido. Aunque Carrascal especificó no ser seguidora de las políticas de Mocos subrayó la relevancia y actualidad de su mensaje frente a las prácticas de desinformación. En el metraje, Carrascal continuó diciendo que, yo creo, colega, que en el debate de la reforma laboral tenemos que apelar a esa idea de Mocos y debatir con la verdad, sin sembrar miedo entre los colombianos distorsionando el debate. ¿A qué me refiero? Dijo mi colega en el tiempo que le preocupa muchísimo el impacto de la reforma en las empresas pequeñas, medianas y en los emprendimientos que quieren estar en la legalidad, según ella. Leó textual. Si a usted se le incrementa el valor de lo que le cuesta un empleado en un 30%, ¿qué es el estudio que hace el Banco de la República? Ese incremento lo puede asumir una empresa grande. ¿Pero qué va a pasar con una panadería, una peluquería o un emprendimiento? En respuesta a las aseveraciones sobre el supuesto incremento del 30% en los costos laborales, María Fernanda Carrascal aclaró que, de acuerdo con el estudio del Banco de la República, el aumento estimado para pequeñas empresas sería del 9%, en un escenario de mediano impacto, mientras que para las medianas y grandes empresas el incremento sería del 6%. Carrascal enfatizó la importancia de considerar que no todos los sectores económicos operan bajo las mismas condiciones, ni todos los trabajadores realizan labores nocturnas o en sus días de descanso. Asimismo, refutó las cifras mencionadas sobre la pérdida de empleos, entre 400.000 y 700.000, que se atribuyen al costo de los derechos laborales. Además, en su respuesta, la representante agregó que, la modelación realizada en el estudio del banco no contempla que el aumento de los ingresos generados a los beneficiarios con la reforma puede dinamizar el consumo, la demanda agregada. Y por esa vía pueden aumentar también los ingresos de las empresas si usted, trabajador o trabajadora, tiene más dinero en el bolsillo para gastar. Y algo más, este informe tiene casi un año, que no tiene en cuenta la cantidad de discusiones de mesas de audiencias de acuerdos a los que se ha llegado. Es más, ni siquiera tiene en cuenta la ponencia positiva y mayoritaria que hoy estamos discutiendo en la Comisión Séptima.